dios te bendiga amigos de youtube sean todos bienvenidos en este tutorial en esta ocasión te mostraré de manera rápida si tú estás en el mundo de las criptomonedas utilizas billeteras inteligente como metamax entre otras en esta ocasión pues te voy a mostrar cómo podemos agregar la red de vainas smart chains en nuestra billetera de metamax muy bien te voy a dejar la inscripción del vídeo esta página que hay donde tú te puedes documentar y es oficial de vainas donde aparece toda la documentación de acuerdo o que aquí nos aparece la red de prueba testnet y la red mainet muy bien entonces vamos a agregar esta red a nuestra billetera metamax abrimos nuestra billetera haremos clic en la parte superior y daremos clic donde dice agregar red ahora con las nuevas actualizaciones tú lo puedes agregar directamente eligiendo cualquiera de estas redes observa que en la página de documentación tenemos esto los decimales el símbolo el explorador de bloques y la url rpc si damos clic acá clic derecho abrir en una pestaña aquí bajamos un poco y podremos ver la url rpc aparecen varias opciones la que vamos a elegir es esta muy bien ok en este caso tú lo puedes agregar de forma manual o bien directamente eligiendo la opción agregar acá dentro de metamax en las versiones actuales ya nos ofrece esta modalidad te aparecen todas las redes disponibles que tú puedes agregar a tu billetera metamax incluyendo la red de polico si tú quieres agregar la red manualmente pues simplemente haces clic acá agregarlo manualmente vas a colocar toda la información por ejemplo nombre de la red tú puedes escribir bsc vainas smart chains dirección url rpc es lo que acabamos de mostrar anteriormente vamos a elegir esta url copiamos copiamos y pegamos identificador de la cadena acá decimal 56 símbolo de la moneda bnb y la dirección del explorador de bloque sería la siguiente bscscam.com si tú quieres probar o verificar puedes hacer clic derecho y revisar la página aquí vas a poder ver todas las transacciones que transitan por la red de vainas smart chains muy bien solamente resta hacer clic en guardar en este caso voy a cancelar lo vamos a hacer de manera automática te he mostrado los dos métodos manual y ahora vamos a verlo automático puede ser que al hacerlo automático pueda variar la url rpc que significa esto que puedes tener la red vainas smart chains en tu billetera pero si el día de mañana desinstalar la billetera y la vuelves a instalar e instalas nuevamente la red de vainas smart chains pero con otra url es posible que el saldo de tus monedas que tenías anteriormente no se visualicen probablemente sea por esto mismo porque la url rpc es distinta a la que tenías anteriormente por eso es importante que tú guardes en un documento cuál url tú lo tienes pero esto que acabo de mencionar lo vamos a comprobar vamos a cancelar muy bien estamos nuevamente para elegir la red que queremos agregar de forma automática en este caso nos interesa vainas smart chains vamos a hacer clic en la opción agregar veamos la información si es igual al anterior método que estaba mostrando de aplicarlo de forma manual aparece el nombre de la red bnb smart chain previous o vainas smart chain mining dirección url rpc aparece esta bscdataset.binance.org verifiquemos bscdataset.binance.org muy bien observemos en este caso es la misma red identificador 56 símbolo bnb ver todos los detalles aquí nos muestra la dirección del explorador de bloques bscscan.com verifiquemos bscscan.com perfecto hemos visto que concuerda cerramos acá y podemos hacer clic en aprobar ok observa cambiar a bnb smart chains previously binance smart chain mining aquí nos indica si queremos cambiar es decir aquí arriba todavía estamos en la red de tyrion vamos a cambiar de red presionamos acá observe bnb smart chains listo observe que me muestra este saldo muy bien es así de sencillo como lo podemos hacer si te ha gustado este vídeo te invito que te suscriba a mi canal le des like comentes y compartas con todos tus conocidos recuerda en la descripción del vídeo te voy a estar dejando los enlaces que has visto en este vídeo nos miramos en otra oportunidad hasta entonces y que dios te bendiga hasta entonces y que dios te bendiga te bendiga te bendiga